Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Esperando que te encuentres muy bien de salud, luego de un descanso largo. Recuerda que esta semana ha sido la reflexión. Y bueno, a seguir cuidándonos. Dice que estamos en el pico, uno de los picos más altos en este mes, de demasiados contagios. Así que, por favor, se te pide extremar, extremar la medida de bioseguridad, que no están de más. No están de más, por favor. Así que, trate de simplemente cuidarse, evitarse las manos, y bueno, esperar que esto pase. Muy bien. Recuerda que estamos en la Institución Educativa Particular Santana de Ingeniería del Colegio de la Universidad Nuestro Lema. Estamos en nuestras clases virtuales y videoconferencias. Bueno, soy de acuerdo a que somos líderes absolutos en Lima Norte, Colegios Santana de Ingeniería. No se olvide eso también. Soy el profesor Harold Bossa. El curso es química. Y el tema es radioactividad. Bueno, hablamos de la radioactividad, ¿no? Que es un fenómeno, obviamente, que ocurre bien en núcleo, en forma espontánea, ¿no? Y también provocada, que podía ser artificial. Dijimos también que el padre, o el que descubre, ¿no? La radioactividad natural fue Henry Becker. Y quien descubre la radioactividad artificial, es Irene Juliet Curie. ¿De acuerdo? Muy bien. Vimos también un videíto de lo que pasó en Chernobyl, o Chernobyl, de cómo, bueno, explota un reactor nuclear, ¿no? Y, bueno, hace uno de los mayores desastres en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con mucha muerte, inclusive con personas que quedaron mal por la radiación, ¿no? O quedaron expuestas a la radiación y por eso quedaron mal, las famosas mutaciones. Muy bien. Eso vamos a ver hoy día en las reacciones nucleares también. Así que vamos a retomar, ¿sí? La de la clase pasada y vamos a continuar. Recordando hoy día que hoy día sí te vamos a dejar la tarea o la actividad domiciliaria. Muy bien. Empecemos. Ya sabe, el tema es radioactividad 2. Poder ionizante. ¿Qué significa el poder ionizante? Bueno, el poder ionizante significa simplemente que los rayos producidos en la desintegración nuclear poseen la propiedad de cruzar electrones de los átomos presentes en el aire. Ese es el poder ionizante. Es cuando se produce una desintegración nuclear, que es una reacción nuclear, dice que posee la propiedad de expulsar electrones de los átomos presentes en el aire, ¿no? En forma de radiaciones. Por ejemplo, acá tenemos un elemento o una sustancia nuclear que obviamente va a tener la capacidad de liberar electrones, ¿no? Como ves acá, tanto alfa, beta y gamma. Y el poder ionizante que tienen las partículas, o vamos a llamarla así, ¿no? Los famosos rayos son alfa, es mayor que beta, o menor, ¿no? En este caso son o mayor que beta y beta mayor que gamma. O sea, bien. En poder ionizante. En poder ionizante. Muy bien. Tenemos acá también otro cuadro que nos va a caracterizar los siguientes. En velocidad, ¿quién es menor? Alfa es menor que beta y beta es menor que gamma. El poder de penetración. Alfa es menor que beta, beta es menor que gamma. En poder ionizante es al revés, alfa es mayor, beta le sigue y gamma es menor. En masa. ¿Quién tiene mayor masa? Los alfa, mira. Beta y gamma. En peligrosidad. ¿Quién te hace más daño? Los gamma. Dijimos, ¿por qué? Porque me generan, ¿qué? Mutaciones. O sea, maltratan o deforman más que todo tu ADN. Muy bien. Son cositas que teníamos que saber entonces. Este cuadro es muy importante. Vamos a continuar por aquí con algo muy importante. Reacciones nucleares. ¿Te acuerdas que te dije una reacción nuclear? Usted tenía que balancear tanto las masas y las cargas de los reactantes y los productos. Vamos a recordar eso. Por ejemplo, los reactantes. ¿Yo qué sabía? Bueno, yo tenía que balancear obviamente la masa, en este caso, el elemento N, más la masa del elemento X. Tenía que ser igual a la masa del elemento E, más la masa del elemento Y. ¿Se acuerda? Y esto libera la energía, ¿no? Estos son los reactantes y los productos. Igual pasa con los números atómicos o cargas. La carga del elemento N, más la carga del elemento Z, tenía que ser igual a la carga del elemento B, más la carga del elemento Y. Esa suma se igualaba. Y obtenía obviamente mi balanceo de reacción nuclear. Ejemplo, ¿no? ¿Qué tenía que saber? Que N es el núcleo bombardeado. Una partícula de bombardeo. Recuerda que X es lo que va a hacer que ese núcleo, en este caso, el reactante N, se convierte en núcleo ¿qué? El núcleo padre se desintegra y me genera un núcleo hijo. No se olvide. Eso es muy importante conocer, ¿ah? Un momentito. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces no se olvide eso, por favor. Y vamos a algunos valores que tienen que conocer. Los rayos alfa, que son parecidos a la notación del helio. Cuatro arriba, dos abajo. Los beta, cero y menos uno. El electrón, uno menos uno. El protón, uno y uno. Y el neutrón, que es igualito al gama, uno y cero. Acuérdese los valores, ¿ah? Esto sí usted tiene que memorizar. Por eso le estoy poniendo nuevamente. Para que usted lo memorice, lo memorice, lo memorice y lo memorice. Excelente. Ahora sí. Profe, ¿qué copiamos? Bueno, esto todavía usted no lo va a copiar porque va a tener su PPT. Lo que sí me vas a copiar es el desarrollo de los ejercicios de aplicación para la clase. ¿De acuerdo? Eso sí tiene que estar en el cuaderno. La solución más que toda, no copie el enunciado. Bueno, a ver, comencemos. Allá era más B, me dicen por acá. Yo tengo lo siguiente. Que tengo un núcleo padre, que es un reactante, con un número de más 80, y un número, se podría decir, carga 40. Y esto me va a dar un núcleo hijo, que es con masa A, y masa B, y carga B, perdón, que no conozco. Y me da una particular. Antes de la solución, que es importante, hay que saber que alfa... Cuatro y dos abajo. Cuatro y dos abajo. Vamos a verlo por acá. Ahí está. Porque están llegando recién. Perfecto. Lo que dice mi amigo es verdad. Alfa tiene cuatro arriba, dos abajo. Excelente. Si usted no sabía eso, no va a poder balancear. Hay que conocer esos valores. Hay que saberlos. Su notación. Bueno, una vez que tiene eso, hace su reacción nuclear. ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, profesor, estos son los reactantes. 80. Vamos a poner todo colorcito, a ver. Más simpático, más bonito. Vamos a ver por acá. Ahora sí. 80. Va a ser igual a A más 4. Eso pasa con las masas. Con las cargas. Con las cargas. 40. Es igual a B. Más 2. Ya está. Ahora sí. ¿Qué te queda? Bueno, en las masas tengo lo siguiente. 80 es igual a A más 4. Si pasa a restar el 4. ¿Cuánto me vale A? 76. No acabamos de corregir. Mira, hay un laxos pajarracos. 76. Vamos a ponerlo así. Excelente. Ya está. Muy bien. Sigamos. Ahora para las cargas. ¿Cómo sería para las cargas? 40 es igual a B más 2. Si el B pasa a restar, ¿cuánto me sale? 38. 38. Y al final, ¿qué tengo que sumar? 76 más 38. ¿Cuánto me sale eso? Corrigiendo, porque obviamente ya habíamos corregido. ¿Cuánto es 76 más 38? Vale, 114. 114. Excelente. Vamos a corregir acá. Entonces, la respuesta acá no debe ser 124, sino 114. Hasta ahí. ¿Entendió? Profesor, ¿yo qué voy a copiar? Pones el título Radioactividad 2, ejercicios para la clase y me copias la solución. Porque tú vas a tenerlo en una hojita. Me copias la solución. ¿De acuerdo? Te vamos a dar 3 minutos porque tampoco es mucho. Vamos a parar. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Entonces, seguimos. Mira qué fácil es. Sencillo. Una reacción nuclear. Y eso es lo que vamos a recordar nuevamente hoy día, ¿no? Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a borrar por acá porque tengo nuestra pizarra principal. Nosotros vamos a continuar. Un momentito, a ver. Y ahora sí. Muy bien. Hallar X más Y. Allá tengo una, bueno, un núcleo padre M que tiene 106 y 80. Tengo un núcleo hijo que me da N en los productos. Que tiene masa X, carga Y, lo que voy a sumar. Y tengo, mira, 3 veces gamma. 3 veces gamma. 3 veces gamma. No se olvide que el gamma tiene valores. Vamos a verlo por acá. Ante la solución gamma, ¿qué es? Cero arriba. 1, cero, profe. 1 abajo. Vamos a ponerle bien. Es 1 positivo. Vamos a ponerle bien. 1 positivo. Ahí está. Es 1 arriba. Cero abajo. Y cero, profe. Excelente. Eso es verdad. Ahora sí. Muy bien. Pero ese 1 y cero que tú ves ahí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a multiplicar el 3 que está ahí. ¿Te acuerdas eso? Pero el 3 multiplicaba, ¿no? Sí. Sería 3 arriba y cero abajo. Excelente. Cero abajo. Eso tiene que ocurrir ahí. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a hacerlo por acá, entonces. Comencemos. Solución. Para masa sería 106. Así, ¿no? Como habíamos dicho en su momento. Usted ya lo sabe. Era 106 más X. 3 por 1. 3. Y para cargas. 80 es igual a Y. 3 por 0. Cero. Entonces, usted lo puede sacar de la siguiente manera. Bueno, acá es 106 más 3, ¿no? Vamos a corregirlo porque ya hemos confundido ahí. Un momento de tipearlo. Acá es más 3. Ya está. Ahora sí. Sigue, por favor. Acá sería 106 menos 3, ¿no? ¿Cuánto es 106 menos 3? ¿Quién me dice, por favor? Sería 103. 103. Excelente. 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 Sigamos, entonces. Para las cargas. Bueno, acá sería 103. Vamos a ponerle bien. 103. Ya está. Para las cargas. Bueno, en este caso sería 80 más Y. Más 0, ¿no? Acá es más 0. Muy bien. ¿Y cuánto es 80? Y más 0, ¿y? ¿Cuánto es la respuesta? 80 sería. 80. 80. Vamos a ponerle bien acá el cerito. Si acá no pasa nada, sería simplemente que Y. Vamos a ponerle bien. Y, ¿cuánto vale? Y vale 80. Lo corregimos, ¿ah? Muy bien. Acá hay un laxus. 80. Muy bien. Pregunta. ¿Cuánto es la suma, pues? 103 más 80. ¿Cuánto es 103 más 80? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto me sale? 180 y? Sale 183. Excelente. Acá tenía que ser la clave, ¿no? Y esa es la respuesta. Muy bien. Dime, ¿está fácil? Sí, profesor. Listo. Entonces, nuevamente. Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos. No te olvides que, por favor, gamma es 1 arriba, 0 abajo. El 3 multiplica al 1 y el 3 multiplica a 0. Pues, me sale 106. Es igual a X más 3. Paso a restar. 103. Abajo. 80 es igual a Y, 3 por 0, 0. ¿Cuánto me vale Y? 80. La suma, 183. Excelente. Excelente. Vamos con la que sigue. Hallar X más Y. Uy, qué facilísimo. Bueno, me están diciendo X más Y. X más Y. Recuerda que esto es simplemente un núcleo padre, un reactante, que lo van a hacer, obviamente, reaccionar, y me genera un núcleo hijo, un neutrón, y 6 veces alfa, o gamma, perdón, no gamma, 6 veces gamma. A ver, solución. Primero, recordar que acá es, nuevamente, mira, no se va a incomodar, acá debe ser 1 y ¿cuánto? Y 0. No sé qué ha pasado. Un millón de disculpas. 1 y 0. No se olvide eso, que es muy importante. Muy bien, ya lo pusimos nosotros. La medosa es 0. Ahora sí, para las masas. Vamos a corregirlo contigo, a ver. ¿Cómo sería? 9X menos 1 es igual a 98 más 1. 6 por 1, ¿cuánto es? 6. 6. Súmalo entonces. ¿Qué te quedaría? Vamos, si usted lo quiere sumar. Acá me quedaría menos 1. ¿Cuánto es 98 más 7? ¿Quién me dice 98 más 7? 105, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Excelente. 105. Vamos a ponerle bien acá. 105. Y ese 1 pasa nuevamente a restar. ¿Cuánto es? 106. Excelente. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. 106. Ya está. Sigo entonces al otro lado. ¿Cómo sería? Y más 4 es igual a 70 más 0. Acá 6 por 0 simplemente sería 0. Acá es 0. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. Y acá me quedaría. ¿Qué te quedaría? Bueno, me quedaría 70. Este pasa a restar, ¿no? ¿Qué te quiere acá entonces? 70. ¿Cuánto es 70 menos 4? 66. 66. Acá tendría que ser 70 menos 4. Muy bien. Y eso simplemente me sale 66 como hijo de mi amigo. Vamos a corregirlo acá. Excelente. Ahora sí suma. ¿Cuánto es 106 más 66? 172. 172. Excelente. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto entonces. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Listo. Ahora sí. Entonces ya sabes. Gamma es 1 y 0. No te olvides que ese 6 está multiplicando. En este caso multiplicando al 1. Y también multiplicando al 0. Muy bien. Listo. Excelente. Vamos a empezar entonces. Seguimos. Muy bien. Ahí hay el valor de X más N. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a ver por acá. Si te das cuenta. Es X. Tiene como masa X menos 4. Y como carga 16. El núcleo padre. Me da un núcleo hijo. Que tiene como masa 108. Y carga N más 6. Y me da dos veces beta. Mira. Entonces. Lo primero que usted me va a hacer. Es simplemente lo siguiente. Ponerme los valores que tiene beta. Acá sí vamos a hacerlo juntos. ¿Qué valores tiene beta? Por favor. Usted me dice. ¿Te acuerdas beta cuánto era? 0 arriba. 1 abajo. Menos 1 abajo. 0 menos 1. No se olvide que es menos 1. Ya. Vamos a poner bien este cerito. Me gustó muy bien. Vamos a ponerlo nuevamente. 0 arriba. 1 abajo. Muy bien. Ahora sí. Listo. ¿Qué más tenía que saber? ¿Qué es el 2 aquí me multiplica? Multiplica. 0 y al menos 1. 0 y al menos 1. Excelente. Entonces va a hacer usted sus ecuaciones. Hame las ecuaciones entonces. A ver, empecemos con las ecuaciones. Primero, para las masas, ¿no? Vamos a poner. X menos 4 es igual. Excelente. X menos 4 es igual. Siga, por favor. A 108. 2 por 0, ¿cuánto es? 0. Más 0. Más 0. Excelente. ¿Qué te queda entonces? Que X es igual. ¿Cómo pasa ese 4, por favor, si está restando? Sumando. ¿Cuánto es? 108 más 4, por favor, usted diga. 112. 112. Ya tengo para las masas. Igual vas a hacer para las cargas. ¿Cómo sería? A ver, 16. ¿Quién me dice, por favor, es igual a cuánto? 16 es igual a N más 6. Excelente. Menos 2. Menos 2. Excelente. Entonces, acá voy a poner así yo. A 16 es igual a N. 6 menos 2 es más 4. Ahora, el 4 pasa a restar, ¿no? ¿Cuánto vale N, por favor? ¿Cuánto es 16 menos 4? Usted sabe eso. ¿Cuánto vale N? 12. Excelente. Me pide la suma de los dos. Entonces, por acá lo voy a poner. ¿Cuánto sale? Usted ya me dijo, usted me dijo. 124. 124. Esa es la respuesta. 124. Muy bien. Ahora sí. Listo. Cópialo, por favor. Ya lo hemos resuelto. Solamente la solución. Ya sabe que multiplicar 0 arriba y 0 abajo. Solamente hay que multiplicarlo. ¿Está bien? Muy bien, muy bien, joven. ¿Quién más me avisa? Estamos dando tiempo. No se preocupe. Estamos dando tiempo para que usted me pueda avisar, ¿ya? No se preocupe. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me avisa, por favor. Vamos a parar la grabación. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. Vamos con la programita 5. Ya sabe que usted entonces lo va a poder desarrollar. Lo vamos a borrar acá con nuestra pizarrita virtual. Y empezamos. ¿Cuántos neutrones se emiten en el siguiente proceso nuclear? Mira que no hay ningún problema. Ya está. A ver, tengo el cobre con masa 63 y carga 29. El deuterón, que es el deuterio, me da el zinc 62 y 30. Y me están diciendo cuántos neutrones me dan. Recuerda que los neutrones se simbolizan con la letra N. Y no se olvide que el neutrón tiene la siguiente carga, ¿no? Uno de masa, cero. ¿Cero de qué? Cero de carga. Ahora sí. Muy bien. Si yo quiero saber cuántos neutrones van a haber, yo acá le voy a poner el famoso X, ¿no? Porque no sé cuántos son, ¿no? Pero recordar que él multiplica el 1 que está arriba. Y recordar que multiplica el 0 que está abajo. Excelente. Ahora, el deuterón. Viene del deuterio. ¿Cuál es eso? Capaz no lo dije nunca. Es 2 arriba, 1 abajo. Ya es el famoso deuterio. El deuterón. Repito, este es 2. Vamos a poner ese 2 arriba para ese 1 también. Te va a pensar que es 1, no es 2. 2 arriba. Ahora sí. 1 abajo. Muy bien. Hagamos nuestras ecuaciones entonces. Usted me va a ayudar. Usted me va a ayudar mucho. A ver, comencemos entonces. Vamos a ver. Solución. Primero para las masas. ¿Cómo sería para las masas? Para masas. A ver, ¿quién me dice? 63 más 2. 63 más 2. Excelente. Es igual. Es igual a 62. 62 más 1. 1 por X. Claro. Más 1. Recuerda que multiplica. Más X. Excelente. Claro, porque acá estoy multiplicando. 1 por X me da X. Entonces voy a continuar. Acá sale 65. Es igual a 62 más X. ¿Cuánto vale X, por favor? 3. Esa es la respuesta. Pero cuidado. Solamente con la masa se acaba la respuesta. Sí, porque con las cargas no se acaba nada. Mirá. Voy a poner acá. Para cargas. Ya mira. No sacabas nada. No sacabas nada. Si se da cuenta no sacabas nada. No sacabas nada. A ver. ¿Qué tenía que hacer acá? Bueno, para las cargas. 29 más 1. 29 más 1. Más 1 es igual a 30. Más. Más 0. Y esto sigue siendo 30. Es igual a 30. Por eso ahí no sacaba el valor de X. Entonces con las cargas no me sacabas el valor de X. Solamente con las masas. Entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, pones acá. X es igual a 3. Entonces, ¿cuántos neutrones tuvo que haber? Bueno, tuvo que haber 3 neutrones. Uy, vamos a ponerlo por acá. Vamos a matarlo contigo entonces. Acá le vamos a poner un X. Perdón, acá, ¿no? Ahí está. La letra A. Excelente. Vamos a borrar esto por acá. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Tiempo para que lo copien. Está chiquito. Ya está. Profe, en este caso solamente sí la solución. Recuerda que esto tú lo vamos a poner. Te lo voy a poner yo ahí en tu material. Esto ya va a estar. Pero ya sabes de dónde salen obviamente los neutrones. Yo quiero saber la cantidad de neutrones. Eso es lo que me están pidiendo allá. Muy bien. Los que ya acabaron. Excelente. Recuerda el deuterona. Dos arriba, uno abajo. El famoso deuterón. Muy bien. Me avisa, por favor. Excelente. Muy bien. Ahí ya como también. Excelente. Muy bien, jóvenes. Continuamos, continuamos. Vamos con ganas. Activados. Estamos comenzando la semana con mucho pie. Con pie derecho, como se dice. Buen trabajo. Ayer C más D. Uy, facilísimo. Muy bien. Usted le va a poner los valores. Bueno, en este caso sale 155. Vamos a ver por qué, ¿no? Por qué sale 155. Es siempre famoso por qué. Por qué sale 155. A ver, ¿qué valores lleva? Alfa. ¿Quién sabe? Cuatro arriba. Cuatro arriba y dos abajo. Dos abajo. Excelente. ¿Qué valores lleva Beta? ¿Cómo lo lleva? Cero arriba y menos uno abajo. Excelente. Hasta ahí, perfecto. Muy bien. Comenzamos entonces para las masas. Para masas. Para masas. Muy bien. Y ahora sí. Listo. Si quiero para masas, ¿cómo sería? Bueno, tiene que ser lo siguiente, ¿no? Cien es igual a cuatro. O perdón, más cuatro. Vamos a ponerlo bien. Es igual a C más cero. ¿Cuánto sale eso, por favor, al ojo? Ayúdenme ya. Usted es un capo en esto. ¿Cuánto vale C? Ciento cuatro, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Ciento cuatro. Ya, perfecto. Vamos para cargas. Perfecto. Para cargas. No hay nada que multiplicar, profe. No, no veo nada que multiplicar. Solamente va a resolver. Vamos para cargas. Sería cincuenta más cuánto, ¿ah? Cincuenta más cuánto. Dígame, enfrente de la respuesta, también si sale. ¿Cuánto es? Cincuenta más dos. Es igual a D. D más uno. Menos uno. Excelente. ¿Al ojo cuánto sale eso? Igual a cincuenta. D es igual a cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Vamos a poner así los otros de frente. Muy bien. Listo. ¿Está bien, no? Cincuenta y dos más uno, cincuenta y tres. Listo. Entonces, acá vamos a poner bien la clave. Porque si tú sumas, ¿cuánto sale? ¿Ciento cincuenta y cinco o ciento cincuenta y siete? Súma C más D. Ciento cincuenta y siete. Ciento cincuenta y siete. Muy bien. Entonces, está demostrado que esta no es la clave, sino la clave la de acá. Muy bien. Márquela, por favor. Ahí está. Ahora sí. Cópialo. Rapidísimo. Entonces, la respuesta es cincuenta y siete. Muy bien. Avisan los demás. Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos. Acá sí es todo para marcar. Por eso te dije que vamos a acabar el tiempo. ¿Quién descubre la radioactividad? Primera pregunta. Vamos, gánate extra puntos. Ocho. ¿Descubrieron el polón y el radio? También te lo dije. ¿En qué año fue descubierta la radioactividad? Vamos a ver. La primera, ¿quién descubrió la radioactividad? Estamos haciendo la natural, ¿no? ¿Quién lo descubrió? Rutherford, Doberainer, Curie Borg o Henry Becquerel. ¿Quién fue? Borg. No, Borg no fue, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue? Henry Becquerel. No se olvide. Henry Becquerel. Becquerel. ¿Quién descubrió el polón y el radio? ¿Alguien se acuerda, por ahí? ¿Te acuerdas que hicimos nosotros el polón y el radio? Dalton, Thompson, Rutherford. Pierre. ¿Quién? Pierre Curiel. Pierre y Marie Curie. Los esposos Curie. ¿Y en qué año fue descubierta la radioactividad? Fue descubierta por Henry Becquerel. ¿En qué año? ¿Te acuerdas que hicimos un...? 1900. No, 1900 no. 1800, ¿cuánto? No sé por el chat, pero tiene la respuesta. Excelente. 96. 96. Muy bien, excelente. Ahora sí, sigamos practicando. Esa es la idea que usted practique. Y automáticamente, al practicar, va a tener mayor éxito. Y no te olvides, por favor. Palmas para ti, palmas para el Santo Cristo. Sigue los protocolos, por favor. No descansen, no descansen. Estamos en el pico más alto del COVID. Cuidémonos, por favor. Que nadie más nos va a cuidar. Nosotros mismos. Cumple, Christopher. Muy bien. Ahora sí. Listo. No se preocupe, amigo. 10 y 10 en punto. Bueno, voy a cantar yo Happy Birthday rapidísimo. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, Christopher. Que lo cumpla, feliz. Excelente, amigo. Espero que lo haya pasado bonito. Fue de parte de todo el salón del tercero C. Y ya si hubiéramos estado en clase, hubiéramos comido torta. De hecho que sí. Cuídense. Un fuerte abrazo. Ahora sí. Que todos tengan un buen inicio de semana. Cuídense mucho. Ya saben, nos vemos en la próxima clase. Chau. Nos vemos. Chau. Gracias, chau. Recollece. Recollece, cuídense, cuídense, cuídense. Cuídense, profe. Recollece.